Vamos a tratar de llegar hasta Ciudad de La Paz, aunque arrastrando en movilidad, pero sí, sí llegamos esta tarde hasta la Ciudad de La Paz. La marcha de los Ponchos Rojos, la cual partió desde la provincia de Masuyos, llegará en horas de la tarde a la Ciudad del Alto, para exigir el asfaltado de una vía que conecta Peñas con Lipes, con los arreglos de esa ruta que ahora es vecinal, ya no será necesario ingresar a Chacachi para llegar a las comunidades que viven del comercio. Según explicó a través de un contacto telefónico con Avia Iala, Pedro Lucana. Asimismo explicó que una vez se encuentren ambas marchas, que partieron tanto de Guarizata y Lipes, se definirá la hora del diálogo. Recordemos que pobladores de Chacachi bloquearon por casi un mes la ruta principal. Hacia esa población, pero antes habían bloqueado el ingreso a Chacachi, en demanda de la renuncia del alcalde Edgar Ramos, a quien lo acusan de malversación de fondos. A Chacachi es el paso obligado para llegar a las provincias como Sorata, entre otros. Además de los perjuicios que se ocasionaron anteriormente, esta marcha ahora exige la construcción de esa vía alterna. Además, en Chacachi la educación se vio perjudicada con esas medidas de presión, situación que el pasado día 20 de septiembre las autoridades de educación y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, buscaban hallar una solución en un encuentro llevado a cabo en el Obispado de la Ciudad del Alto.